De vez en cuando nos llega una tormenta nos trae estruendos que aumentan la tristeza De vez en cuando te abruma algún mal tiempo llega suave más te revuelve dentro más todo pasa igual que la tormenta que cuando pasa la calma te alimenta que cuando pasa la calma te alimenta la calma te alimenta que cuando pasa la calma se alimenta bien así es la vida así son los amores cuando atormentan en eso no hay mejores afortunado la tormenta ha calmado que cuando pasa la tormenta se ha marchado que cuando pasa la calma te alimenta que cuando pasa la calma te alimenta que cuando pasa y así es la calma te alimenta la lámina te alimenta que cuando pasa